Hola, aquí estoy con un nuevo vídeo de pintura y esta vez voy a explicaros cómo voy a hacer una armadura estilo cobre, estilo oscuro, para este no muerto, usando contras y de una manera rápida y sencilla. Voy a empezar aplicando una base de plata, que en este caso estoy usando, esta no la puedo tumbar porque tengo el bote de aquí, pero esta pintura, vale, es bastante grande, pero lo que se trata ahora es de hacer una base del color plata que sea lo más uniforme posible, sobre el que aplicaremos la contras. Las contras Paint tienen la virtud de que si las aplicamos sobre un metalizado, nos van a hacer un metalizado de color, vale, si usamos marrones, pues tendremos colores más, si usamos ocres, tenemos un color tipo oro, y si usamos unos ocres más oscuros, ya tirando marrones, pues tenemos unos colores cobre, pero también se puede hacer para hacer cosas más así, curiosas, como yo que sé, metalizados verdes y tal. En este caso voy a poner un metalizado tipo cobizo, porque ya lo había aplicado en las anteriores banshees que tengo en mi ejército, vale, y vamos a por ello. Entonces voy a aplicar ahora este color plata, de manera limpia, uniforme, que no se vean mucho los, que no haya, no busco ni sombreados ni nada, simplemente, pues aplicarlo de la manera, la capa más fina posible y uniforme posible. Así que aplico esta capa y regreso. Una vez ya el plateado se ha secado, ahora vamos a usar Gorgunta Contra Spain, podemos usar una Intensive Ink, si queréis, de alguna otra marca, que sea un marrón, un tono medio de marrón, vale, y vais a ver que cuando lo aplicamos sobre el plateado, nos va a enseñar el metalizado por debajo, y nos va a dar esta sensación de cobre. Como podéis ver, como podéis ver, yo creo que ya se puede apreciar ahora en cámara, vale, aquí lo podéis ver, sencillo y rápido. Voy a aplicarlo sobre las diferentes partes, y como podéis ver, este color va a dar un contraste muy bonito, con el, el, como se dice, el color etéreo de la, de la Banshee, vale. Bueno, pues lo aplicaremos sobre toda la armadura, solo lo aplico la armadura, en este caso las empuñaduras del arma y eso las voy a hacer, las empuñaduras las haremos en color dorado, como ya, que para hacerlo dorado con el sobre el plata, simplemente usad el Snike by Leather, vale. Y la hoja será, estoy pensando en hacerle un tono verdoso, quizás lo explicaré en otro tutorial, en el tutorial de la semana que viene, como hacer una hoja así fantasmagórica, vale. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos hecho ya esto, ahora dejaremos que se seque, vale, antes de hacer cualquier otro paso dejaré que esto se seque, y regreso para el siguiente paso. Bueno, una vez ya se ha secado la contraste, ahora voy a usar este color que se llama Fulgurit Copper, hay que mezclarlo muy bien, vale, se separa, el medium se separa muy fácilmente de la parte metalizada, incluso del pigmento, y ya he puesto dentro unas bolas de acero inoxidable para que me ayuden a mezclarlo, pero incluso en este caso me he tenido que ayudar de un pincel, vale, para mezclarlo súper bien, que quede el color muy uniforme. Tiene que colar de este color, si está rojo es que no está bien mezclado, vale, y ahora vamos a aplicarle un pincel seco muy suave, vale, vamos a secarle el pincel aquí, muy suave de este color copper, vale. Vamos a aplicarlo así, vertical, y como esta armadura tiene mucha textura, vale, nos va a quedar, yo creo que ya bien de una sola pasada. Vamos a hacer otro capita si queremos. Lo pongo un poco en mi mano para ver que quede, y lo regresamos al pincel seco. Estoy usando un pincel bastante pequeño, porque quiero evitar ensuciar las partes de alrededor. Vale, pero como podéis ver hemos subido el brillo, yo creo que con esto ya está bien. Ahora lo único que podemos hacer ya, para acabar de completar el trabajo, ya con un pincel ya de detalle, voy a aplicarlo en las partes un poquito más planas de la armadura, donde quiero un color más anaranjado, porque cuando lo apliques en pincel seco, resalta más las partículas metálicas, y así ahora le doy un color más anaranjado, y en este caso, por ejemplo, voy a hacer... Estos son ornamentos que tiene en la base de la armadura, vale, en la parte inferior. Podemos replicar un poquito aquí, si queremos, porque esta parte no llega muy bien al pincel seco, y ya está. Y así tendríamos una armadura de color corruizo. Os voy a enseñar otras dos que ya he hecho, con la misma técnica, vale, aquí tenéis... Esta es la otra, vale, y aquí tendríamos la otra que he pintado usando la misma técnica. Como podéis ver, queda bastante bien. Y ahora podemos poner al lado una en la que todavía no hemos hecho el pincel seco, y podéis ver que el color es mucho más mate, vale, tiene menos brillo la armadura. Así que estas son las técnicas para hacer, para pintar la armadura en color corruizo, en color, este color cobre en rojizo. Espero que os haya gustado el tutorial, por favor, dadle un like si os ha gustado, decidme lo que pensáis, y como siempre, muchas gracias por vuestra visita, y hasta la próxima. ¡Gracias!